Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demetoz Demir y Engin Akiurek han salido recientemente a la palestra con una relación de la que se ha hablado con frecuencia entre los medios y sus fans. Sin embargo, el dúo negó estas acusaciones y afirmó que solo eran amigos. Esta situación despertó gran curiosidad en el mundo de la revista y entre sus fans. Demetoz Demir y Engin Akiurek, como actores populares y éxitosos de Turquía, han estado en el centro de atención de la prensa sensacionalista y sus fanáticos durante muchos años. Las carreras y vidas privadas de ambos actores son frecuentemente cubiertas y seguidas en los titulares de los tabloides. Sin embargo, una afirmación reciente sobre una relación sorprendió a todos. La prensa sensacionalista había especulado con frecuencia sobre Demetoz Demir y Engin Akiurek para pasando tiempo, juntos y las interacciones que compartían en las redes sociales. Si bien se hicieron comentarios de que él estaba juntos, los actores guardaron silencio y negaron cualquier afirmación de una relación. Un día, Demetoz Demir y Engin Akiurek se conocieron en un evento. Los periodistas siguieron de cerca esta reunión y fotografiaron cada paso. Mientras el dúo posaba uno al lado del otro en el evento, un periodista hizo una pregunta repentina. ¿Están en una relación? En ese momento llegó la respuesta que todos esperaban ansiosamente. Engin Akiurek respondió con calma, solo somos amigos. Demetoz Demir añadió con una sonrisa, sí, en realidad solo somos amigos. Esta declaración causó gran consternación entre los medios y aficionados. Luego de ese momento, periodistas y fotógrafos rodearon a la pareja y prácticamente los bloquearon para obtener más detalles. Parecía que sus declaraciones darían que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La sinceridad y honestidad de Demetoz Demir y Engin Akiurek fueron una vez más apreciadas por sus fans. Sin embargo, algunos todavía creen que puede haber una relación secreta entre ambos y continúan siguiendo de cerca este tema. Este incidente se destaca como una historia que examina profundamente el lugar de Demetoz Demir y Engin Akiurek en el mundo de las revistas y las especulaciones sobre su relación. Sus pasos futuros y cómo se mantendrán alejados de la atención de los medios siguen siendo motivo de curiosidad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.